Salud para Domingo, salud para Marreni Otro bolazo que sona En Huancabamba para ti Y Tejana Para ti Perú Despléndenos de salvia Con las manos arriba, eso Con las manos arriba, eso Con las manos arriba, eso Baila y goza, eso sí Así mi amor, así mi amor Así mi amor, así mi amor Camisas Jordana Rolero de la producción ¿Por qué te quiero tanto? Tú burlas de mi cariño ¿Por qué te adoro tanto? Dices que soy una loca Si juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otras te pagarán Si juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otras te pagarán Si juegas con mi cariño Con la misma moneda Con la misma moneda Te pagarán Despléndidos de salvia Para ti Para mi madre Nelly Herrera Y la familia Herrera ¿Por qué te quiero tanto? 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 Con la misma moneda Con la misma moneda Otras te pagarán Si juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otras te pagarán ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué te quiero tanto? Y la misma moneda Casaí producciones René producciones NR Records Piura Sabatía Cirru Oye Vanessa ¡Suscríbete al canal!